Las lágrimas de Lilith de Clark Ashton Smith Oh demonio encantador, mitad diosa Cicuta e hidromiel Vino acónito y miel Se mezclan para crear tu boca Tus labios adoro, pero sobre todo Son tus lágrimas las que deseo Tus lágrimas como el oceánico goteo Que se derrama en jardines rojos Satánicos O como las lágrimas de fuego y niebla Lloradas por la luna Que los magos usan Para fabricar las secretas runas Ningún filtro de plata Solo si entienden las Poema recitado por José Luis Cruz García Alias El Abuelo Kraken Únete a mi grupo de mecenas en Patreon Y recibe beneficios únicos Al aportar desde 2 dólares mensuales Visita mis redes sociales Encontrarás los links en la descripción Hasta la vista